Hola mis queridos amigos y amantes de la literatura, hoy continuamos nosotros con las recomendaciones de libros y las recomendaciones de algunas obras de la literatura universal y en el día de hoy vamos a hablar o voy a recomendar mis tres novelas del género policiaco. Soy Sergio Pérez, un profesor de literatura y hoy, como lo he venido haciendo desde hace ya un año, estamos o estoy promoviendo la literatura universal para todos mis estudiantes y para todos aquellos que llegaron a este vídeo. Hice hace unos días un vídeo sobre el género policiaco en donde expliqué qué es y sus delimitaciones y características pero también hablé un poco sobre la historia del género policiaco y también mencioné algunos de sus representantes que todavía se siguen leyendo. Espero vayan y lo miren después de terminar de ver este vídeo. Hoy, como lo mencioné al principio, vamos a hablar de mis tres libros recomendados del género policiaco. Quiero comenzar entonces hablando de Agatha Christie, una de las autoras más representativas de este género policiaco pero también es una de esas autoras y escritoras que dedicó casi toda su vida a la escritura pues publicó más de 66 novelas, lo escucharon muy bien, 66 novelas del género policiaco. Es una de las autoras que más ha escrito, pues hasta el momento no conozco a ningún escritor de la literatura universal que haya escrito tanto. Y hoy quiero recomendar Espejo Roto, su novela en donde también enmarca el género policiaco. Esta obra la leí el año pasado y quiero recomendárselas a ustedes porque todavía se consigue en las librerías y en las ferias de la literatura. Esta novela la compré precisamente en una feria el año pasado. Espejo Roto, pues cumple con todas las características del género policiaco. En donde ocurre un crimen al inicio de la obra, hay unas pistas que deben ser investigadas para llegar al criminal y hay también un personaje que es el que investiga los hechos. En este caso, pues el detective o el personaje que investiga es una anciana, pero es una anciana con características muy sobresalientes en cuanto a la deducción y en cuanto a la interpretación de los detalles más minuciosos de la escena del crimen. Toda esta historia ocurre en un pueblo ficticio que creó la autora llamado Sainte Mary Metz en donde ocurre no solo este asesinato, sino también ocurren otros asesinatos, pero estos son mostrados en otros libros que también escribió Agatha Christie. En este caso, en Espejo Roto, se habla del asesinato de una persona por medio de un veneno. Miss Marple es la que investiga este crimen, pero este personaje ya había sido trabajado en otras novelas de Agatha Christie en donde también cumplió con las funciones de ser detective y de resolver los crímenes. Por eso, en esta obra, este personaje es popular y es famoso por tener ese carácter deductivo para investigar los crímenes y resolver las pistas que dejan los asesinos. Esta es una novela intrigante, es una novela sencilla y de fácil lectura. Se la recomiendo a todos ustedes. La siguiente novela que quiero recomendar es La Mancha de Sangre o Estudio Escarlata de Arthur Conan Doyle. Esta novela es la primera que introduce al personaje de Sherlock Holmes en todo ese universo literario de Arthur Conan Doyle. Es la primera vez que aparece y que aparecen sus cualidades y también aparecen sus defectos. Pues en la primera parte de esta obra se muestra a ese personaje uraño que es Sherlock Holmes. Y la historia del crimen comienza con el asesinato de un personaje y el criminal deja unas pistas. Y una de estas pistas es una mancha de sangre y el detective empieza a investigar todo este crimen a partir de esa pista. Es una novela que todavía se sigue publicando por ser la primera, como lo dije ya anteriormente, que introduce al personaje de Sherlock Holmes y cumple con todas las características del género policíaco porque muestra primero al detective a un crimen y unas pistas que deben ser resueltas. Pero también recordemos que Arthur Conan Doyle es uno de los pioneros en escribir sobre este género. Finalmente quiero recomendarles un cuento, un cuento de Edgar Allan Poe, pues es una maravilla de la literatura universal. Es una expresión artística que muestra lo fabuloso que es la escritura de Edgar Allan Poe. Y en este caso voy a recomendarles El Corazón de la Torre, un cuento muy famoso de Edgar Allan Poe. Y aunque desde el principio nosotros conocemos quién es el asesino, hay algo que hace que este cuento se enmarque dentro del género policíaco. Porque primero ocurre un crimen y segundo hay unas pistas que muestran por qué el criminal cometió ese crimen. Pero lo más interesante de este cuento es su desenlace, es su final. El género policíaco por regla general tiene la costumbre de tener un final sorprendente, un final que atrapa al lector. Y en este caso el final dejará a todos con la boca abierta. Pero no quiero centrarme mucho en este cuento ni en este autor porque tengo varios videos que hablan sobre su literatura, sobre sus obras y quiero recomendárselas. En este caso los invito a leer este cuento que se consigue también fácilmente en cualquier librería o también en internet para que ustedes vayan y lo lean. Por ahora estos serían mis tres obras recomendadas del género policíaco. Aunque obviamente hay muchas más obras que deberíamos leer todos nosotros. Voy a dejar el video hasta acá para invitarlos a ustedes a que sigan viendo los videos que tengo sobre la literatura universal, sobre la historia de la literatura y sobre los autores más representativos de la literatura universal. Gracias por ver el video.